Vea, noticias que se generaron en la Asamblea Nacional el día de hoy. Le dieron chapeta, le dieron chapeta, le dijeron hasta aquí. Lástima, como me cantaban a mí, yo me acuerdo. Lástima que terminó el festival de hoy. Se fue. El superintendente de compañías fue cesado por la Asamblea Nacional el día de hoy. Y tenemos, híjole, su manga larga, carajo, ya no te quiere nadie, ñaño. Qué feo. 132 votos, todo. A ver, son 135 asambleistas, 3, por ahí hay uno que se abstuvo, creo, o no fue, pero todo el mundo votó. Regrésamelo al super de compañía. Turra, sanota, ñaño. Por lo más, no te conozco, loco, pero turra, samovida, debe ser turro. Que todos en la Asamblea voten para censurarte, para sacarte. Caso Ispol, por si acaso, por el caso Ispol, ya vamos a hablar, ya vamos a darle detalles, pero no puedo dejar de reaccionar y decirle en la cara al señor, perdón, déjeme ver el nombre, porque hay gente que no se conoce, sinceramente. No se conoce porque, porque no se conoce, porque son muy, muy, muy opacos. El gobierno del presidente Lazo mantiene opacos a todos. Víctor Anchundia. Tu burro, loco. Víctor. Oye, Víctor. Aquí entre nosotros. Tu burra se ha movido. 132 asambleistas. ¿Qué se sentirán? Ni cómo decir, alguien que me apoye. Nada, loco. Te fuiste. Para la historia. Ok. A ver, ¿qué onda con el señor superintendente de compañías? A ver, tengo, los asambleistas Vanegas y Almeida impulsaron este proceso por varias causales. Anchundia asumió el cargo en 2019 tras ser designado por el Consejo de Participación Transitorio. Al momento, el secretario de la Asamblea, bueno, esto ya es el dato que dieron lectura. De acuerdo al informe, el funcionario incumplió lo dispuesto en el artículo 78 del Código Orgánico Monetario que obligaba a la superintendencia de compañías a ejercer la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la ley de compañías, ley de mercado de valores, ley general de seguros, código orgánico monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por el escándalo del ISPOL, por este superescándalo que todavía no tiene una respuesta clara y la inacción por parte de las funciones del Estado, en este caso el superintendente de compañías. Que yo no sé si era el mismo, pero aquí voy a decir otra cosita que por ahí también lo vamos a adicionar. Y cuando se pidió la investigación de Pandora Papers, insisto, yo no sé si fue él o un delegado, y se le preguntó y se le pidió información acerca de estas cosas del presidente, de, vamos, para investigar, no dijo nada, se quedaron fríos, mudos, vea Ñañito, insisto, no sé si es él, debería ser él porque es el super de compañías, o creo que era el super de bancos, perdón, ahí estoy, me estoy equivocando, el super de bancos, pero igual, igual. Pero bueno. Además, también se señaló que infringió lo previsto del Estatuto Orgánico de Procesos de la Superintendencia, entre estas, determinar la obligación de la superintendente de ejercer personalmente o por medio de funcionarios de la institución a quienes delegue el control y la inspección de actividades de compañías sujetas a régimen de ley de compañías y del mercado de valores. También recomiendan enviar la documentación a la Fiscalía para que analice e incorpore como parte de las investigaciones abiertas en el caso ISPOL. Además, se sugiere que se investigue a los funcionarios miembros del directorio del ISPOL y su participación en la toma de decisiones encaminados, que encaminaron, perdón, al perjuicio de dicha institución. Vamos a ver entonces, también se le envía la información a la unidad de análisis financiero, pero esta unidad es importantísima. Creo que la UAFE es uno de los puntos que, ojo, también no dio información en Pandora Papers. Perdón que sea quisquilloso y fastidioso, ¿no? Perdón que no diga la información tal cual, pero es que uno se acuerda. Es que a uno le llegan los datos. Y la UAFE, que es la unidad de análisis financiero, pues también se quedó callada con el tema de Pandora Papers, ¿no? Dijo que, lamentablemente, todos estos datos son privados y que no pueden hacer nada, absolutamente nada. ¿Y por qué digo que es importante? Porque la UAFE tiene la potestad de analizar todos tus movimientos bancarios. Y ahí es donde te agarran de atrás para adelante, ¿no? Entonces, usted por ahí, uy, dice, y usted le llega un billete por ahí, ¿de dónde? No, usted le dice al vecino, dice, uy, 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 lo que dice. Y el vecino, ¿de dónde, pues, ese carrazo? ¿De dónde? No sé. Pero él trabaja, no como tú, vago. Y ahí es cuando se va viendo y reconociendo cómo es que se dan este tipo de transacciones. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el tema de la súper de compañías. Pero el señor hasta aquí le llegó su carturroñaño. Yo de ti ya nunca más a la política, nunca más. De hoy. Turro. iera sobre el tema de la que se ha intentado.